Este año está marcando, este año 2024, está marcando un antes y un después en la gastronomía de Cartagena. ¿Por qué? Hemos tenido Gala, Sol, Repsol, Cartagena, Porto de Sabores, Masterchef, Debate, Gala, Michelin, el primer Street Food Market y, por supuesto, volvemos a Murcia Gastronómica. Porque hemos conseguido fusionar nuestros platos típicos, los de siempre, con la gastronomía de vanguardia y las tradiciones del campo de Cartagena. Como son, pues adelanto, nuestras pelotas galileas. En el espacio de Cartagena es una verdadera fusión entre gastronomía, cultura y tradición. Y otra novedad, pues que este año hemos hecho un espacio dentro de toda la dinamización al dulce. Este año en Murcia Gastronómica nos centramos en el producto de una forma muy directa. Tanto, aparte de en el stand de Cartagena, todas las ponencias van destinadas al producto. Y todos los invitados que vienen a hacer una ponencia con degustación es gente que trabaja el producto de una manera muy eficiente o con una manera muy especial. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los sosteneros que durante estos cuatro días venís a mostrar lo que venís haciendo durante tanto tiempo. Y dar a conocer un trocito de lo que se hace en vuestras casas. Dentro de una embajada que se ha convertido este año, Cartagena aumenta el espacio y la presencia dentro de la feria. Llegamos a la feria gastronómica con todo nuestro ADN cartagenero.